Por favor, óyeme, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer, sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez sin quererme enamoré, sin explicación el amor llegó y no sé vivir sin él. Amiga mía sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, amiga mía sé que estoy matándote y es esta mi agonía. Amiga mía si supieras que es difícil decirte ahora, amiga mía le amo tanto y sé que él a mí también me adora. Para ti sé que soy la gran culpable, soy el ladrón. Comprende por favor que lo nuestro terminó, que no pudo ser, que el amor se fue antes que llegara yo. Amiga mía sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, amiga mía sé que estoy matándote y es esta mi agonía. Amiga mía si supieras que es difícil decirte ahora, amiga mía le amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía si supieras que es difícil decirte ahora, amiga mía le amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, amiga mía sé que estoy matándote y es esta mi agonía, amiga mía si supieras que es difícil decirte ahora.